Si la estrella supergigante roja Betelgeuse explotara ahora mismo, estaríamos ante un espectáculo del milenio. El cielo estaría en llamas y la noche sería tan brillante como el día. Betelgeuse está a punto de explotar, eso es seguro, pero los científicos no están completamente de acuerdo en cuanto a si a punto es mañana o dentro de mil años. También es posible que Betelgeuse ya haya explotado y aún no nos hayamos dado cuenta. Una explosión de supernova ocurre en nuestra Vía Láctea aproximadamente cada 50 años, pero las supernovas visibles desde la Tierra sólo ocurren una vez cada mil años. Betelgeuse, que está a unos 640 años luz de nosotros, será una supernova de tipo 2 y son particularmente espectaculares. Durante el día, la explosión de Betelgeuse cambiaría drásticamente el brillo del cielo. Aunque el sol domina el cielo, la supernova sería tan brillante que sería visible incluso a la luz del día. El brillo podría cegar brevemente a los conductores y pilotos, similar a un repentino relámpago. Se aconseja precaución, especialmente al amanecer o al atardecer. Cuando el sol está más bajo y el brillo de Betelgeuse golpea bruscamente los ojos de las personas, sólo brillará por un momento. Luego veríamos a un punto brillante de luz que parecería una nueva estrella extremadamente brillante, pero no se percibiría ningún sonido, ya que las ondas sonoras no viajan a través del vacío del espacio. Por la noche, la explosión parecería aún más espectacular. Por un momento, todo se iluminaría, y luego, de repente, veríamos un punto extremadamente brillante en el cielo nocturno que brillaría más que Venus y Júpiter. Esta nueva fuente de luz probablemente sería tan brillante como la luna llena, y podría bañar el paisaje nocturno con una luz maravillosa durante semanas. Probablemente no veríamos las estrellas cerca de Betelgeuse durante este tiempo, ya que la intensa luz de ésta simplemente las eclipsaría. Todo el mundo mira allí Si bien es cierto que Betelgeuse explotará, todavía no se sabe cuándo. Los astrónomos de todo el mundo mantienen la estrella bajo observación constante e incluso algunos satélites apuntan a Betelgeuse las 24 horas del día. Cada cambio, por pequeño que sea, se registra inmediatamente. Cuando suene la alarma de supernova, los astrónomos y los observadores de estrellas aficionados apuntarán inmediatamente sus telescopios al evento. Los telescopios espaciales, como el telescopio espacial Hubble o el telescopio espacial James Webb, tomarán imágenes detalladas. Los instrumentos de medición de los observatorios registrarían un enorme aumento de brillo en todo el mundo, acompañado de un aumento de los rayos gamma y los rayos X. Los radiotelescopios detectarán cambios drásticos en el rango de las ondas de radio en este día tan especial. Y los sensores de ondas gravitacionales, que registran incluso los cambios más finos en el cosmos, muy probablemente indicarían la explosión incluso antes de que podamos verla. Las ondas gravitacionales son pequeños cambios en el tejido gravitacional del cosmos. Todos los eventos en el universo en los que la materia está en movimiento, generan ondas gravitacionales. Además de estas, es muy probable que nos alcancen corrientes de neutrinos inusualmente altas. Es muy probable que los mejores detectores de neutrinos del mundo, en el Ártico y en la Antártida, también estén entre los primeros en registrar la supernova. ¿Qué sucede después de la explosión? Una cosa es segura, Betelgeuse dispersará cantidades increíbles de materia y energía en el espacio. Los componentes de la estrella se extenderán por toda la galaxia a lo largo de miles de millones de kilómetros y años luz. La onda expansiva de la explosión tendrá un impacto significativo en el entorno inmediato de Betelgeuse, y sin embargo, las distancias en el universo son tan vastas y grandes que no se sabe si las estrellas vecinas realmente sufrirán daños graves. Betelgeuse es la primera estrella supergigante roja que explota directamente en nuestro vecindario cósmico, y es la primera vez que podemos presenciar el espectáculo con tecnología moderna. Será una sorpresa poder estudiar la verdadera magnitud de la explosión durante semanas. Poco después de la explosión, Betelgeuse permanecería visible como un punto extremadamente brillante en el cielo durante semanas o meses. Con el tiempo, el brillo disminuiría gradualmente. Esto significa que ya no podremos verlo a simple vista. Pero los astrónomos seguirán observando cualquier cambio, por pequeño que sea, con sus telescopios. Después del final de Betelgeuse, quedará un remanente extremadamente compacto. Ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro, Betelgeuse puede incluso formar una espectacular nebulosa cósmica, como la colorida nebulosa del cangrejo. Sería, por supuesto, un espectáculo muy especial. Tales nebulosas pueden existir durante millones de años. Esto significa que las estrellas viejas no desaparecen por completo, sino que dejan tras de sí un objeto o agujero negro que nos ofrece mucho material para la investigación. La vida de una estrella. ¿Cómo solía ser Betelgeuse? También te preguntas cómo era la vida de Betelgeuse como estrella. A los humanos nos gusta ser sentimentales y mirar hacia atrás. Así que reconstruyamos juntos la vida de Betelgeuse y estoy seguro de que habrá algunas sorpresas. Hace unos 10 millones de años, Betelgeuse se formó en una densa nube molecular. Esta nube de gas y polvo estaba formada por materiales que viajaban libremente en el universo y también por los restos de supernovas anteriores. Betelgeuse se formó así a partir del material de estrellas más antiguas. En algún momento, esta nube se volvió tan pesada que comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Inicialmente, se formó una protoestrella dentro de esta nube, que acumuló más y más masa hasta que se inició la fusión nuclear. Betelgeuse no estaba sola, la joven estrella se formó en una guardería cósmica llena de estrellas recién nacidas. Esta región luminosa y caótica puede haberse parecido a la actual nebulosa de Orión. El ambiente de la guardería de estrellas se caracterizó por fuertes vientos y alta radiación UV. Betelgeuse fue una estrella extremadamente masiva desde su nacimiento y probablemente era significativamente más brillante que sus hermanas. Como estrella masiva, Betelgeuse tenía una esperanza de vida más corta que las estrellas más pequeñas desde el principio. Agotó sus suministros de combustible con relativa rapidez. En su núcleo, los átomos de hidrógeno se fusionaron para formar helio, y en el proceso, la estrella gigante liberó cantidades increíbles de energía. Esta fase duró solo unos pocos millones de años, un abrir y cerrar de ojos en el tiempo cósmico. Durante este tiempo, Betelgeuse era probablemente una supergigante azul y mil veces más caliente y brillante que el Sol. A mediados de la vida de Betelgeuse, el suministro de hidrógeno en el núcleo ya se había agotado y la estrella comenzó a fusionar helio en carbono y oxígeno. Fue precisamente en esta etapa que Betelgeuse comenzó lentamente a explotar, hasta convertirse en una supergigante roja. Su brillo continuó aumentando y comenzó a perder periódicamente grandes cantidades de materia en forma de fuertes vientos estelares. En ese momento, la supergigante roja ya tenía un diámetro mayor que la órbita de Marte alrededor del Sol, y su color rojo brillante fascinaba a la gente en la Tierra. Una pregunta interesante es, por supuesto, cómo los planetas alrededor de Betelgeuse podrían haber experimentado este desarrollo. Al igual que nosotros, Betelgeuse podría haber reunido un colorido grupo de planetas a su alrededor. Algunos expertos consideran imposible que la vida pudiera haber existido allí, ya que actualmente asumimos que la vida necesita miles de millones de años para desarrollarse. Y dada la corta vida útil de Betelgeuse, esto sería bastante improbable. Pero nunca podemos descartarlo porque carecemos de valores comparativos y probablemente estaríamos cometiendo un error drástico si intentáramos trasladar las condiciones terrestres a otros mundos. Lo cierto es que los planetas alrededor de Betelgeuse se calentaron cada vez más. A medida que la estrella crecía, se los tragaba gradualmente. Si alguna vez hubiera habido vida allí, habría sido destruida solo por la radiación extrema de la estrella. Betelgeuse se rompe en una fracción de segundo Lo mágico de eventos cósmicos como estos son las increíbles fuerzas y secuencias de tiempo con las que estamos lidiando. Las convulsiones en el interior de Betelgeuse son tan enormes que apenas podemos captarlas con nuestras mentes. Cuando Betelgeuse también había agotado el helio en su núcleo, comenzó a fusionar elementos más pesados, carbono, neón, oxígeno y finalmente silicio, que se fusionó para formar hierro. Este proceso era cada vez más rápido y al mismo tiempo cada etapa de fusión producía menos energía. A medida que los elementos pesados aumentaban, Betelgeuse se volvía más y más pesado y en algún momento colapsaría bajo su propia gravedad. Entonces destrozará la enorme estrella en una fracción de segundo y toda la energía restante se liberará repentinamente. ¿Qué tan cerca está Betelgeuse de explotar? La pregunta en la mente de todos es ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo explotará esta estrella y la veremos? Betelgeuse es cada vez más inestable, como muestran todas las observaciones. Definitivamente está en su fase final, pero ¿cuánto tiempo durará? es un misterio. Los astrónomos están utilizando una variedad de telescopios y tecnologías para observar Betelgeuse de cerca, además del telescopio espacial Hubble y el James Webb, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral y el telescopio ALMA en el desierto de Atacama se turnan para observar la estrella. Los análisis de estos telescopios nos muestran las composiciones químicas y los cambios en su brillo. Entre finales de 2019 y principios de 2020, el brillo de la estrella disminuyó cerca del 25%, lo que atrajo la atención mundial y desencadenó especulaciones sobre la inminente supernova. Sin embargo, después de intensas investigaciones, los astrónomos concluyeron que el oscurecimiento probablemente fue causado por una combinación de diferentes factores. Una enorme nube de polvo expulsada de la estrella y celdas de convección a gran escala en la superficie de la estrella, que eran más frías que el resto de la superficie, oscurecieron la estrella durante semanas. Los científicos también observaron otro oscurecimiento, aunque menos dramático, en 2024. Se cree que este evento es un efecto secundario directo del gran oscurecimiento de 2020. Aunque todos estos fenómenos pueden explicarse, nos muestran lo inestable que es la estrella, y pueden tomarse como pistas importantes de que Betelgeuse puede explotar pronto, o ya explotó. Lo loco es que la estrella podría haberse convertido en supernova desde hace mucho tiempo, hace cientos de años, pero no veremos su luz hasta 650 años después. ¿Qué cambiará? Muchas personas miran regularmente la constelación de Orión, porque es una de las más famosas e impresionantes del cielo nocturno. Betelgeuse brilla de color rojizo en el hombro derecho del mítico cazador, que es venerado y mitológicamente significativo en muchas culturas de todo el mundo. En la mitología griega, Orión es descrito como un poderoso cazador que fue amado por Artemisa, la diosa de la caza. Su imagen en el cielo simboliza la fuerza, el coraje y la sed de aventura. Betelgeuse, con su llamativo color rojo, siempre ha tenido una fascinación especial e inspirado muchas historias sobre dioses y héroes. Cuando Betelgeuse explote, Orión cambiará para siempre. El punto brillante que una vez nos vigiló como una estrella protectora será reemplazado por una supernova brillante y finalmente por la oscuridad. Es un pensamiento emocional que este cuerpo celeste familiar, que nos ha acompañado a través de milenios, pronto desaparecerá. La pérdida de Betelgeuse nos recordará que el universo también está en constante cambio y que incluso las estrellas aparentemente eternas están sujetas a un ciclo de nacimiento, vida y muerte. Suscríbete ahora, hay muchos más videos emocionantes por venir.